¡Fuera los cubanos! ¡Fuera los cubanos! ¡Fuera los cubanos! ¡Fuera los cubanos! ¡Vayan a mover por otro lado! ¡No tenemos miedo! 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 ¡Dante, les emprujamos! ¡Uñóñenla! Tiene gasolina para que agarre como él... ¡Gasolina para que se quede con ansias! ¡Eso, eso! ¡Con la chica! ¡Gloria al bajo pueblo que yugo lanzó! ¡La ley respetando la virtud y honor! ¡Gloria al bajo pueblo que yugo lanzó! ¡La ley respetando la virtud y honor! ¡Abajo la arena, abajo la arena! ¡Gritaba el Señor, gritaba el Señor! ¡Gritaba el Señor! Hay de tantos hombres, hay de tantos hombres, canto de favor, el dilemonismo que otra vez trufó, el dilemonismo que otra vez trufó. ¡Viva Venezuela! ¡Muera Castro! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela, carajos! ¡Viva Venezuela! ¡Una grande y libre! ¡Una grande y libre! ¡Una grande y libre! ¡Una grande y libre! ¡Una grande y libre!